A ver, vamos a empezar. 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 Vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver, 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 vamos a empezar. A ver. A ver, vamos a empezar. 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 A ver. A ver, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar.